Es un amigo invisible Cuenta que bueno, osea en un tiempo el usa el escudo y en otros hace invisible Si, eso es lo que hago No, entonces olviden, voy a esperar hasta que pasen todas las rondas de oráculos porque... Si, me pago Yo también ya me estoy desesperando, también ya Osea aguanten A ver Ok, falta otra no? Falta otra ronda, si, falta otra ronda Ahí está. Delante, derecha. ¿Salió otro? No escucho. Tres, dos, uno, listo. Mucha puse. ¡A la izquierda! ¡Ponte, ponte, Malik! ¡Malik! ¡No te muevas nunca de ahí! No te muevas de ahí wey. Yo ya la agarre y ya estoy bien, ya estoy bien, ya agarre el ritmo, ya más agarre el ritmo de mi parte ya, pero lo demás hace fácil Nada güey, nada la puse para morir Ya me he echado todo nada de munición ¿Cuánto le falta? Menos de la mitad Ya Menos de la mitad Ahí está Tengo munición a la dos ya Se le falta menos de cuarto al templario chicos, por bien Te la acabo limpiando Güey güey, si vienes el cargadal que está pasando acá Son cinco personas, no manches Ah, pero todos los enemigos se van conociendo Son como mil vex Son muchos, son muchos Si güey, son muchos Es que cuando te divides en dos lados mismos se dividen también estos güeyes Y ahora que como estamos todos concentrados Bueno, pero así está más fácil para eso de las cúpulas, no de esas dos titanes de fuerza De cierta forma está mejor Así puedes cargar más fácil De hecho Ah, cabrón No tengo ni especial ni pesado Si, no tengo Ah, manex Es que te he hecho una mano güey Ya casi muere, ya casi muere Gracias Ya casi muere chicos, porfa Ya va a morir, ya va a morir, tranquilo Ya va a morir, tranquilo Ya va a morir, rayo, rayo Casi, ya va a morir, gracias Me cayó Ah, excelente chicos Ven, así es más fácil Ya cuando le agarro yo el ritmo y... Ya ven, ya está Predestinador Y... Tres Fate Bringers Ok Pues ya está Así es mucho más fácil, chicos Ya saben Para la próxima Si ya se las daban las... Ah, qué cúbito Alguien que se ponga un... Un... Un Blade Dancer con... Con la invisibilidad Hacia esa parte Y listo Easy peasy Ay, el viento se... ¿Qué onda, José?